Seminario Ciudad de México Noviembre, 1998. Primera conferencia, Míres liberando el cuerpo como preceptor. Cuando hacemos la serie del ensueño, entramos en un sueño dentro del ensueño. La libertad es la capacidad de percibir energía sin interpretar, ver. El ver no sucede solo en los ojos, vemos con todo el cuerpo. El tema del seminario es la libertad de percepción. Para los chamanes es algo que forma parte del lado sublime del ser humano, es nuestro patrimonio. Los pases mágicos fueron descubiertos en estado de conciencia acrecentada. Los trasladaron al estado de conciencia normal y vieron que tenían el mismo efecto. Los llenaron de ritual y los rodearon de secreto. Solo los enseñaban a chamanes iniciados. Más tarde don Juan les quitó todo el ritual y ahora se les ha quitado el halo secreto. Tensegridad es el nombre actual de estos pases y viene de la arquitectura. Aquí ni les explicó que cuando, el Nahual, le decía que tenía que ponerse en tensión. Él se ponía duro y tensaba todos sus músculos. Hasta que se castañeda le dijo que tensión no era eso. Se reía de él al ver cómo se contraía. Tensión con presión. No se refiere a una tensión total del cuerpo. Tensión es un estado de alerta. Tensión no es ponerse duros, sino listos para actuar, para movernos y percibir. Ser una unidad completa en estado de alerta. Cuando una masa de practicantes practica juntos los pases mágicos, es más fácil aprenderlos. Entenderlos. Ustedes han conformado un cuerpo unificado que ha entrado en el sueño de los chamanes. Este sueño ha comenzado a tomar forma. Las tres discípulas de don Juan están supervisando a los elementos y a las rastreadoras. Los pases mágicos son pases de ensueño. Trabajan no sólo a nivel físico, sino también energético. Retornan la energía dispersa a los centros vitales para ver. La bola luminosa tiene un punto de encaje que es más luminoso todavía y que está localizado en el mismo lugar en toda la raza humana. Lamentablemente esta posición es la del autoreflejo. Esta posición es arbitraria, no es final. Podemos cambiarla, no es final. Tenemos esta capacidad. Hay que esforzarse para moverla a voluntad, a través del ensueño. Ensoñar, es mover el punto de encaje a voluntad, a través del ensueño. Acechar, es fijarlo. Recapitulación. Hay que utilizar la energía de la tensegridad para recapitular. La recapitulación tiene un propósito abstracto y también pragmático. El propósito abstracto nos permite devolver la experiencia de vida a una fuerza, al mar oscuro de la conciencia, preteniendo nuestra energía vital. El MOC quiere nuestra experiencia, sólo nuestra experiencia de vida. No tenemos por qué darle nuestra conciencia. Con la recapitulación separamos estas dos cosas y le damos al MOC lo que quiere. La recapitulación nos permite ser más fluidos. También nos permite ser testigos de nuestras vidas. De la repetición de nuestras vidas. Cuando recapitulamos el punto de encaje se mueve al lugar que eso ocurrió, así nos permite estar menos fijados. Por otro lado nos damos cuenta de que nos estamos repitiendo y así poder cambiar el comportamiento. Recapitulación en grupo. Observación de que cuando es hecha en grupo es menos personal y enredada. Si se combina con los pases mágicos, antes y después, la recapitulación es más enfocada y con más ímpetu. Se hace más fácilmente y no nos estancamos. Todas las series, dándoles un enfoque específico, incrementan la capacidad de percibir al aumentar nuestra respiración. Cambiando nuestro patrón en la respiración, el punto de encaje se mueve. La serie de la respiración del tigre dientes de sable nos da audacia, ímpetu y fluidez para la recapitulación. La serie de la rueda del tiempo nos da la manera más simple y elegante de utilizar de forma pragmática el tiempo. Girar el tiempo atrás para revisar y adelante para cambiar. La serie de las alas del afecto hace que la energía de la recapitulación sea para el desafío de actuar con intercabilidad en la interrelación con el otro. La serie del intento, fuerza que determina todas las acciones de los chamanes. Intentar se hace con el cuerpo entero, no con la cabeza. Para intentar hay que traer la energía a los centros vitales. La serie del intento activa el diafragma, el músculo responsable de la respiración, abriéndolo. La postura vertical permite una óptima percepción. La forma humana, es nuestro sistema de interpretación. Para intentar, hay que saber quiénes somos, conocer nuestro sistema de interpretación hasta el último detalle, para intentar en otros mundos y deshacernos de nuestra forma humana. Hay que intentar. Ser perceptores y libres. Segunda conferencia, Gabina Lister la respiración del tigre dientes de sable. Para los chamanes representaba algo de tremenda importancia. El ser es el perceptor. El tigre percibía con todo su ser porque respiraba con todo su cuerpo. Esta serie es ideal para todos los practicantes jóvenes, para despertar nuestro cuerpo. Gabin nos explica un encuentro que tuvo con Florinda y ella le hizo estas tres preguntas. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo? A las que Gabin daba respuestas como las que podríamos dar cualquiera de nosotros, como por ejemplo, Estoy haciéndote en seguridad y estoy trabajando muy duro. Y ella, después de escuchar la respuesta, seguía haciéndole las mismas preguntas. ¿Por qué se daba cuenta de que en realidad no había cambiado? Por lo que finalmente le dijo, quiero que estés en disposición de alerta y fluidez, eres demasiado rígido. ¿Te encanta contar 1,2,3,4? Tienes que despertar a tu cuerpo izquierdo. Solo utilizas el derecho. El único problema es que no sabes respirar. Le dio un empujón en el pecho y se cayó. Le dijo, tú necesitas la respiración del tigre dientes de sable. Ellos, los tigres, son el cuerpo izquierdo. Pueden ver tantas cosas porque son animales de acción. Son misteriosos porque siempre están alerta y perciben todo. Le dijo que tenía que cambiar. Tienes que aprender tu cuerpo izquierdo. Deja que el tigre dientes de sable te guíe. Intento del cuerpo izquierdo. A ese preceptor que sabe y que observa y solo tiene tiempo para decidir. Tercera conferencia. Brando la recapitulación vista desde el cuerpo izquierdo. La recapitulación nos da la oportunidad de cambiar conducta, hábitos, compulsiones. El tigre dientes de sable despierta el cuerpo izquierdo y hace que el tema de la recapitulación desde ese otro lado sea totalmente nuevo, aunque ya hayamos recapitulado anteriormente. La recapitulación es una revisión sistemática en donde no hay que buscar fallas, ni criticar ni analizar. Sirve para cambiar el curso de la propia vida. Cuando uno vea, es imposible vivir de la misma manera. Podemos vivir como inmortales o vivir para levantar vuelo. Hemos de hacer los pases mágicos para eso. Recapitular y vivir impecablemente. Impecabilidad. Juntar energía para restablecer el vínculo con el intento. La recapitulación nos da fuerza a enfocar la atención en los detalles para darse cuenta de lo que uno hace. Brando era un psicólogo que hacía terapia y también trataba a la gente. Él creía saber muy bien qué le pasaba a los demás y los aconsejaba. Pero en realidad él no cambiaba con su terapia ni la gente a la que trataba tampoco. Se dio cuenta que con la recapitulación sí que había un cambio de conducta. La recapitulación afloja el punto de encaje y empiezas a percibir de otra manera y también se empieza a actuar de otra manera a vez del cuerpo. La serie de la respiración del tigre dientes de sable nos abre de manera perceptiva y abre otra posibilidad. La recapitulación involucra el cuerpo por lo tanto no es un ejercicio intelectual. Es un pase mágico. Primero hay que hacer una lista de las relaciones sexuales. No es necesario completar la lista para empezar a recapitular. La lista no se completa nunca porque siempre conocemos a gente nueva. Aquí Brando explicó que él hubo un tiempo en el que se encerró en su casa y no quería conocer a nadie. Estaba preocupado por acabar su lista. Para él era muy importante cuando acabaría su lista. No sirve conocer a gente. Tomamos a la última persona que hemos conocido y evocamos todos los detalles de la interrelación. Auditivos, visuales, estados de ánimo. No es necesario visualizar la escena para empezar a recapitular. Cada persona tiene una capacidad. Utilicen esta capacidad que puede ser recordar muy bien todas las emociones de aquel momento y desarrollen las otras. La recapitulación es un pase mágico, por lo tanto todo el cuerpo recuerda y hay que usar cualquier recuerdo a lo largo del día. Al final se sella con un movimiento de cabeza sin respiración. Miles contestó una de las preguntas que le habían escrito. ¿Se puede recapitular haciendo otras tareas? Dijo, no en una tarea que requiere de nuestra atención como pueda ser conducir. Ya que podemos tener un accidente, pero sí podemos hacerlo caminando, por ejemplo, y sin que haga falta hacer más que varias respiraciones. O archivar un recuerdo mentalmente y recapitularlo después. Al cuerpo izquierdo no le importa que la recapitulación no acabe nunca, porque vive en el momento. Nunca se acaba, nunca. Es importante tener un lugar de preferencia en nuestra casa. Ayuda a que algo se acumule. No tiene que ser siempre el mismo, lo repitió dos veces. Usar el silencio como un trampolín para lanzar después, más tarde, algún recuerdo que pueda venir en cualquier momento del día. A la noche por ejemplo. Después de recapitular se hacen ciertos movimientos para volver a nuestra vida y no quedarse enganchados a los estados de ánimo que la recapitulación nos pueda despertar. A la pregunta de ¿Cómo se ve eso en la vida, en nuestras relaciones, por ejemplo? Contestaron que podíamos sentir rencor hacia alguien pero una vez recapitulamos con esa persona, nos acercamos a ella sin que ese rencor persista. Desaparece, la sexualidad, gusanos energéticos, lineas de afecto quebradas, la recapitulación los disuelve, los expulsa, el viaje de la recapitulación nos puede llevar a océanos de posibilidades, para ese viaje se necesita, confianza, vencer las resistencias, afecto, nos da alas para navegar. Cuarta conferencia, Brando la Rueda del Tiempo La fluidez del guerrero Los doce pases de la Rueda del Tiempo, interrumpen el flujo de energía interna para un cambio de comportamiento. Esto se ha de hacer con esfuerzo para aprender estos pases con precisión. Todo ello se explica desde dos niveles distintos. Primera el cuerpo tensa los músculos para estar alerta y se encorva como una pelota, arredondo como la rueda. Segunda significado literal Conectarse al intento del espacio y tiempo, y en cierto modo manipularlo. Conceptos según los científicos Tiempo, es un continuo, una sucesión de tiempo irreversible. Espacio, espacio es una extensión. Para los chamanes Tiempo, pensamiento intentado de una magnitud inexplicable. El intento del tiempo, el pedacito de intento de cada uno. Espacio, campo de actividad abstracta de todos los esfuerzos de la actividad humana. Infinito, la Rueda del Tiempo Túnel de extensión infinita a lo largo y a lo ancho, con surcos también infinitos. Estamos fijados en un solo surco. Los chamanes fijaban su atención en la calidad circular del túnel y podían dar vuelta a la Rueda del Tiempo, para extraer de cada surco lo que deseaban sin quedar atrapados. Ellos estaban convencidos que los pases mágicos podían liberar nuestros recursos escondidos. Nuestra capacidad de conciencia acrecentada El recurso de la conciencia acrecentada lo podemos aplicar a nuestra recapitulación, para ver nuestra recapitulación desde otro ángulo, liberando nuestra compulsión y mirar hacia otra dirección. La recapitulación hace girar la Rueda del Tiempo. Llevarnos un instante de conciencia acrecentada, aprendiendo con precisión. Tenemos que tener cuidado, y hacerlos con moderación. En la práctica, la pierna que está parada está alerta. La mano que agarra, se pone firme pero no tensa. Ha de haber equilibrio entre tensión y estado de alerta. Cuarta vis. Conferencia, Más allá de la sintaxis. Girando la Rueda del Tiempo. La libertad del guerrero, es la habilidad de ver energía tal como fluye en el universo, libre de la socialización y de la sintaxis. Cuando un científico habla de un principio, habla de su propia sintaxis que exige un principio y un final. La décima de sintaxis de su lengua madre. Los chamanes proponen otra sintaxis. No hay sucesos bien definidos, sólo existen variaciones de intensidad tomadas por hechos. El anhelo del navegante. Poemas del libro de Carlos Castañeda. No hay comienzo ni fin, sólo hay cambios sin fin. Preguntas. ¿Dónde están las brujas? Ellas se quedaron para supervisar lo que se Castañeda estuvo trabajando tantos años. Cuando todos nos demos cuenta de que somos seres que nos vamos a morir, se cumplirá el sueño. Tenemos un as en la manga. La masa. En lugar de competir o enfocarnos en lo que no tenemos. Tenemos que percibir. Todos nos tenemos a todos. Tenemos a la masa. Quinta conferencia. Brando Recapitulación. La decisión de estar libre. Se necesita una vida entera de disciplina, de examen y revisión. Decisión. Estamos atrapados. Presos de una extraña anomalía. Si no fuera por esto seríamos más robustos. Pero esta anomalía de la incapacidad de decidirnos lo impide. Sólo podemos imitar a nuestros padres y ellos están en la misma situación. No pueden escapar de cierta visión del mundo. Los chamanes proponen otro camino. Ser libres de elegir. ¿Cómo hacerlo? Es necesaria la decisión. Hacer una oferta al intento para ser libres. Hay que decidir entre arrastrarse por la vida que nos ofrecen o cambiar. Brando se ofendió cuando el Nahual se Castañeda le dijo. Tú eres un chico muy simpático, encantador, pero te arruinaron. Estaba atrapado en repetirse una y otra vez. Más tarde Brando se dio cuenta que el Nahual tenía razón. Cuando Brando tomó conciencia de esto, le pidió a C. Castañeda. Nahual, necesito entrar en la conciencia acrecentada. Quiero que me mueva el punto de encaje. Brando pensó que si Castañeda se destornillaría de risa, pero para su asombro Castañeda lo tomó en serio y le explicó que Don Juan a su vez le había explicado que hay dos maneras de mover el punto de encaje. Primero el empellón del Nahual. Segundo la decisión, la libertad total del guerrero. Brando practicó los pases mágicos. Su cuerpo cambió y encontró una fuerza inflexible, implacable. Tenía unas ganas terribles de descubrir todo lo referente a este camino. El Nahual Calle Castañeda estuvo 30 años escribiendo sobre este conocimiento y aún no lo creemos. Así que sólo hay un camino, trabajar, andar el camino, hacerlo uno mismo. La recapitulación fue muy difícil para él. Le pusieron a recapitular con Níguez. El Nahual les recomendó que recapitularan sus decisiones. Fijarse si dejamos de hablar con mujeres altas porque una nos mandó a freír churros. Recapitular las propias decisiones da un tremendo poder porque ya no se está siendo esclavo del sueño de otro. Uno tiene la libertad de ser otro. En realidad es el infinito el que decide y uno sólo puede poner el intento. El infinito no sueña. Ese sueño es inherente como seres que vamos a morir. Preguntas. A las múltiples preguntas sobre la recapitulación. Contestó. Hay que practicar sin contestarse a sí mismo. ¿Qué hay que hacer para ser un guerrero? Ser impecable. Impecabilidad y no decirse a sí mismo que se es un guerrero. No puedo respirar y no recapitulo. No hay que quedarse estancado en procedimientos. Queda muy bonito cuando dicen que deshacen los filamentos con la recapitulación. Pero, ¿cómo se manifiesta esto? Ejemplo, odias a alguien y después de recapitular puedes acercarte a esa persona y no sentir ningún rencor. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Nos han robado la energía y los agujeros energéticos? Podemos ser víctimas o ser responsables. Tener hijos es haber hecho un regalo. Hay que usar el regalo para verse reflejado. Los hijos nos reflejan. Se puede hacer tensegridad con ellos y redistribuir la energía. Si uno decide el camino de que los hijos le quitan la energía, entonces no está siendo responsable por lo que hizo. No hay que honrar acuerdos en los que no hemos participado. Los hijos pueden ser una gran inspiración y pueden darnos propósito. Hay que estar dispuestos a dar sin invertir. Cuando los hijos nos fallan no lo soportamos. No hay malas noticias. Para un guerrero hay sólo oportunidades. La historia del tigre dientes de sable. El tigre dientes de sable comienza en total silencio. Necesita una postura poderosa para que nada lo mueva. La presa que ataca es mucho más grande que él y lo jala hacia ella. El tigre dientes de sable le hace saber a su presa que su muerte está detrás, al acecho. Los movimientos del tigre dientes de sable son movimientos de vida o muerte. El tigre dientes de sable debe estar constantemente alerta para estar al acecho. Cuando enfrenta a su presa es feroz. El tigre dientes de sable ataca a su presa con rapidez, avanza y retrocede velozmente un acechador estupendo. Luego, sin vacilación, atrapa a su presa, la arroja y la ve alejarse por un momento. Inmediatamente avanza a atacar a otra presa. Todo el tiempo, el tigre dientes de sable es muy sobrio y espera pacientemente a que su presa muera. El tigre dientes de sable, entonces, se aleja encarando una nueva dirección. Séptima conferencia, el afecto abstracto. El tema entre los temas es, el afecto abstracto. Es necesario utilizar la fluidez que nos da la, rueda del tiempo, para emplearla en la interrelación con los demás. El vuelo es solitario porque cuando te caes te has de levantar y porque eres responsable, pero no significa ser un ermitaño. No significa estar todo el día encerrado haciéndote en seguridad y recapitulación. Has de salir fuera, al campo de batalla y actuar impecablemente. El afecto abstracto entra cuando el, yo, sale. ¿Es el infinito el que entra? Amar a otros sin esperar nada a cambio. El cortejo es lo único que conocemos. El verdadero desafío es amar a alguien que no nos adula ni nos hace favores. El encuentro energético. Mantener el tipo de afecto que los chamanes buscan es el logro de toda una vida. Todos los demás logros son para llegar a este. El anhelo por un ser amado, a lo que verdaderamente amamos es al cuerpo energético. Lo que atrae al cuerpo energético es el afecto. El encuentro con el otro perceptor. Soñando el ensueño del afecto abstracto. Conferencia de Brando. Nos han cortado las alas. Nos vemos como seres ordinarios. Hemos de vernos como seres extraordinarios, mágicos. Don Juan solo se llevó a quince guerreros. Se Castañeda quería más, quería llegar a todos los que quisieran. Las tres estudiantes de Don Juan vieron cómo se fue Se Castañeda y dicen que se fue con total conciencia. Se Castañeda decía que Don Juan se llevó a cuatro locos. Se Castañeda se fue solo y al hacerlo abrió una puerta energética para cualquiera que quiera seguirlo. El linaje termina con él porque ahora lo que hay es una masa de practicantes. Él quería pagar la deuda y su forma de pagar fue esta. El precio de la libertad es alto, pero no es imposible pagarlo. Necesitamos pasión. Se Castañeda tenía ese afecto con sus semejantes. Él hizo una confesión con el infinito de cada uno de nosotros. Amaba la naturaleza sublime de la humanidad y quiere que todos tengamos la oportunidad de lograrlo. La puerta está abierta. Miles dijo. Los chamanes no rechazan el cuerpo derecho ya que se necesitan ambos, pero hemos de trascender el cuerpo derecho. Los chinenos no rechazan el cuerpo. Los chilenos no rechazan el cuerpo derecho ya que se necesitan passer deaina. Gracias.